Mmm, ah, mmm, ah, bombón, bombón es un bombón Bombón es un bombón, bombón es un bombón Voy a transformar miletas rimas a energía Si ustedes están dispuestos no necesito baterías Voy a tratar de hacer una fiesta para todas las personas El recinto está completo y por eso se amotona Si este calor no los priva de pasar la piel Es hora de sacar la ropa que se les pega la piel Yo me pasé en el baño imaginándome esta situación Mientras me estaba bañando, coreaba esta canción Ya ha llegado la hora de aceitarnos en la roca Con el potencial y el grupo, los parlantes se descolan Vamos a tratar de conectarnos como fieles Y empecemos a gritar entre nosotros y ustedes Seremos el tronar de miles de explosivos Que nos escuchen de aquí a los Estados Unidos Esto es América Latina y hay parte del Caribe Podemos acudir hasta los mosques tibetanos En vano, creyó esta flor con el polín de otros vientos Y se marchó rodando, volando praderas adentro Corrita en ciudades, pueblos y países lindero Sean bienvenido al acto de este bohemio pasajero Vamos donde haya que irnos indefinido Pa' que no sea más de lo mismo Como no más desentusiasmado Dejando el camino trillao Vamos donde haya que irnos Indefinido pa' que no sea más de lo mismo Como no más desentusiasmado Dejando el camino trillao Van disfrutando de ese viento fugaz Que da tregua con el pao Que se respira en el par Una noche demencial Sabe que estás por ganar El control de tu sentido Así que... Toda esa fauna que muta Que se ensambla Que baila como un calma El calor es el que manipla Esa mirada basta pa' que eso arda Dale y dos pa' seguir No caben dudas en esa cabeza Está la ami, vos sabés que no vayas pa' atrás Esa diosa que te envuelve con ese increíble cuelgue Moviendo lo que tiene Pa' que bien que viene Cuando sacude la pena quebrando la magdalena Duro como una saca metido hasta la gamba Va perdiendo la calma en chatamá que jugá'o Vamos donde haya que irnos Sin definirlo pa' que no sea más de lo mismo Como normales en tu...